Iván Velásquez tendría los días contados en el Ministerio de Defensa. Se vendrían varios cambios en el gabinete del gobierno nacional. Darcy Quinn, en su secreto, reveló que se vienen varios cambios en el gabinete del gobierno de Gustavo Petro, entre ellos el de Iván Velásquez en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, fuentes del gobierno están diciendo que por ahora no hay cambios. Darcy ha señalado que Velásquez tiene los días contados. Todos daban como una realidad que sería eternado para ser fiscal general de la nación. Pero lo que afirman en su círculo cercano es que el ministro está enfermo, cansado y muy aburrido. Hace un par de meses renunció en lo que era su mano derecha la secretaria general del Ministerio, Ana María Garzón. También la salía del director de contratación estatal del Ministerio de Defensa, Juan David Montoya. Estas dos salidas dejaron a Velásquez Cojo en su ministerio. Por ahora el ministro quiere terminar una tarea puntual que le puso al presidente Petro y retirarse de la actividad política pública. Además, ya hay varios nombres sonando como sus posibles reemplazos.